Bienvenidos a Juegos de Survival, hoy tenéis un nuevo capítulo de Regalando Skin de CSGO y Juegos para Steam a suscriptores con el Más Rápido. Los premios de hoy son esta Desert Eagle, Conspiración en casi nuevo, o un juego random para Steam, el ganador elige su premio. Y para los nuevos os explico cómo va el juego. En estos vídeos escondemos una clave que puede ser cualquier palabra o grupo de letras y números, pero siempre añadida por nosotros en edición. Esta clave, como es lógico, en cada vídeo cambia de tamaño, color, posición y duración, vamos, todo lo que se me ocurra para esconderla lo mejor posible. El primero en ponerla en los comentarios se lleva el premio. Los comentarios editados no son válidos, da igual el motivo, y el ganador lo revisaré unos días después, así que no tienes que ser impaciente si crees que tú eres el ganador. Yo una vez revise los comentarios, contestaré al comentario ganador felicitándolo y ahí concretaré con él el premio y el modo de entrega. Estas normas son para todos, el que no las cumpla no entrará en el juego y no podrá llevarse ningún premio. Y recuerda que también puedes dejarme cualquier sugerencia para ayudarme a mejorar el CSGO. Bienvenidos a Juegos de Survival. Hoy tenéis un nuevo capítulo de regalando skin de CSGO y juegos para Steam a suscriptores con el más rápido. Los premios de hoy son esta Desert Eagle Conspiración en casi nuevo. O un juego random para Steam, el ganador elige su premio. Y para los nuevos os explico cómo va el juego. En estos vídeos escondemos una clave que puede ser cualquier palabra o grupo de letras y números, pero siempre añadida por nosotros en edición. Esta clave, como es lógico, en cada vídeo cambia de tamaño, color, posición y duración. Vamos, todo lo que se me ocurra para esconderla lo mejor posible. El primero en ponerla en los comentarios se lleva el premio. Los comentarios editados no son válidos, da igual el motivo. Y el ganador lo revisaré unos días después, así que no tienes que ser impaciente si crees que tú eres el ganador. Yo una vez revise los comentarios, contestaré al comentario ganador felicitándolo y ahí concretaré con él el premio y el modo de entrega. Estas normas son para todos, el que no las cumpla no entrará en el juego y no podrá llevarse ningún premio. Y recuerda que también puedes dejarme cualquier sugerencia para ayudarme a mejorar en CSGO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!